Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe, quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia, y hoy vamos a estar con una entrevista con una amiga, una pastora, estoy hablando de la pastora Luz Patricia González desde Argentina, entonces vamos a aprender lo que Dios hizo en su vida, no se vaya y va compartiendo con otras personas para que puedan estar en esta entrevista al vivo, que Dios los bendiga, vamos a invitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pastora Patricia, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Hola apóstol, bendiciones, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Qué lindo, qué lindo. ¿De qué parte de Argentina sos? Soy de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, el sur de Argentina, Patagonia. Amén. Tenemos con nosotros a Maravillas del Hebreo, dice. ¿Vos lo conocés? Es una organización amiga tuya. Sí, es un amigo de República Dominicana, es un maestro que tiene justamente una página, la estoy publicitando, se llama Maravillas del Idioma Hebreo. Amén, después vamos a invitar para hacer una entrevista. Sí, y yo no lo veo. Amén. Contame, ¿cómo era tu vida antes de conocer la palabra de Dios? Bueno, no sé si hubo un antes, porque en realidad yo me crié en una familia cristiana, yo me crié dentro del entorno evangélico, eclesiástico, tenía a mi mamá que está fallecida, cristiana, mi abuela cristiana, mi bisabuela cristiana. Yo soy la cuarta generación de mujeres cristianas en la familia. Qué lindo. Entonces, siempre conocí, siempre conocí, siempre conocí. Conociste el evangelio, pero vos necesitaste una relación con Dios, tener un encuentro personal con Dios. ¿A qué edad fue eso? Bueno, yo creo que la relación la tuve desde muy niña. Desde muy niña recuerdo siempre, lo mismo que ahora, ¿no? Un adulto lo que hace es orar, hablar con Dios, acudir a Él siempre. Bueno, yo tengo memoria que desde muy niña, yo oraba al Señor, yo desde muy chiquita era muy atacada en los sueños. Tenía luchas espirituales en los sueños. Eso entiendo hoy, pero en su momento yo creí que eran pesadillas. Entonces, recorría a mi mamá que tenía miedo, pero hoy veo que eran luchas espirituales desde muy niña. Y siempre era, yo tenía el conocimiento, la autoridad, el nombre de Jesús. Siempre es como que la relación estuvo desde que yo, desde que me inculcaron, ¿no? Desde la iglesia también, todo lo que aprendí ahí de la escuelita bíblica. Jóvenes. Y decime, ¿en algún momento vos te apartaste de la casa del Señor? Vamos a decir que sí. ¿Por qué digo vamos a decir que sí? Porque yo creo que cuando uno conoce al Señor, no hay forma que vos cortes el diálogo, no hay forma que cortes la relación. Yo creo que me aparté en un tiempo de las prácticas eclesiásticas. Y quizás sí dejé de hacer lo que podemos decir la voluntad de Dios por seguir mis pasos, ¿no? A causa de mi inmadurez. Y también reconozco que el dolor, dolores han hecho que yo cometiera errores. O tomara caminos equivocados. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Yo siempre oraba. Nunca dejé de leer su palabra. O sea, la conexión siempre estuvo. Y como dijo, por ejemplo, el salmista en el Salmo 139. O sea, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Cuando nosotros lo conocemos y sabemos que Él es nuestro Padre, que Él es Dios, que Él es omnipresente. O sea, no hay forma que huyamos de Él. Vivamos como vivamos. Él siempre está. Y yo creo que Él siempre estuvo en mi vida. Siempre. Y decime, cuando vos estabas en ese momento de dudas, ¿no? Que dejaste de congregarte. Porque hay muchas personas hoy que se están dejando de congregar, ¿no? Algunos es porque ven escándalos en los pastores. Aquí pusieron preso a un pastor que cobraba diciéndole a la gente que hagan inversiones, ¿no? Y que lo iban a ganar cinco o seis veces más de lo que invertían. Rápido podían, ¿no? Y mostraban, ¿no? Un montón de cosas. Hoy están todos presos, gracias a Dios. Pero son pastores. Y ahí están dando mal ejemplo y dicen, todos los pastores son iguales. Y sabemos que todos no son iguales. Pero las personas tienden a dejar de congregarse. Y vos, en algún momento, dejaste de congregarte. ¿Qué fue lo que te hizo volver a la iglesia? Bueno, cuando yo decido, porque fue una decisión, no es que deje que de repente me vi afuera. No, yo decido dejar de congregarme en ese momento en la iglesia de mi crianza. Porque no estaba de acuerdo con doctrinas o ciertos dogmas. Pero eran cuestiones de hombre. Entonces, yo en ese momento creo que tendría 22 o 24 años. Y recuerdo que yo le comuniqué a mi mamá en ese entonces que yo no me iba a congregar más. Pero le dije que no se asustara porque yo no me apartaba de Dios, sí, de la iglesia. Así que, bueno, y ahí parte de mi inmadurez también, ¿no? Hizo que, nada, yo creía, o sea, yo decía que yo vivía una vida equilibrada. ¿Por qué? Porque yo podía hacer cosas, no sé, por ejemplo, yo iba al boliche y decía que yo no hacía nada malo. Yo decía que yo iba a bailar y después volví a casa y estaba todo bien. Entonces, yo decía que yo era equilibrada y a la vez siempre tenía mi relación con Dios. Pero una cosa llevó a la otra y otra y todo eso hizo que algo se apagara adentro, ¿no? Y todas esas prácticas, digamos, te van alejando, alejando, alejando. Hasta que de repente yo, bueno, me vi dentro de una relación, me vi conviviendo con una persona. Que él es una excelente persona. Pero yo estaba, me encuentro con un estado de tristeza, con un estado de llorar y llorar. Y todos los días era querer llorar y llorar y dormía y nada más. Y de repente recuerdo que le digo a él mi situación. Y él pensaba que me había hecho algo. Yo le digo, no, no sos vos. Es que yo necesito a Dios, le dije. Yo me aparté del Señor y por eso tengo esta tristeza. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo sin Dios muero, literalmente. Porque yo nací con el Señor. Y yo sé que le pertenezco a Dios y fuera de él mi vida no es vida. Y en ese momento yo tenía, tenía todo lo que es material. Pero no estaba teniendo una vida con el Señor como él quería y para lo que yo había sido llamada. Entonces, eso me estaba matando. Hasta que lo entendí y comencé a acercarme al Señor. Otra vez. ¿De qué forma te acercaste al Señor? ¿Es volver otra vez a la iglesia? ¿O es retomar la oración? ¿Qué es lo que pasó? Contame un poquito. No, retomar la oración no porque, como te digo, siempre estuve, siempre la oración fue mi conexión con Dios. El hablar con él y el leer las escrituras también. Bien, lo que, bueno, yo ahí me empiezo a sentir enferma. Yo empiezo a sentir mucho dolor de cabeza, casi las 24 horas. Eso hacía que yo esté mucho tiempo acostada y, bueno, después me dolía el corazón, me dolían las manos, me dolía todo. Entonces era como que literalmente la muerte espiritual me estaba enfermando físicamente también. Entonces me preguntabas de qué forma me acerco al Señor, digamos. O sea, la parte que me faltaba era, en ese momento, la parte del congregarme, del yo recibir palabra. Porque hay una realidad que nosotros tenemos una intimidad con Dios, pero Dios se mueve diferente también entre los hermanos. Yo en ese momento yo necesitaba oír las prédicas, necesitaba congregarme. Entonces comienzo a hacer eso, me comienzo a acercar a otra iglesia. Bueno, ahí pasaron unos años. Asisto a una iglesia chiquita, a una iglesia donde yo decía que era mi refugio con Dios. Yo iba a encontrarme con Él. Prácticamente nunca fui de tener muchos intermediarios. Siempre, porque cuando el Señor me comienza, cuando yo tomo esta decisión es porque Él comienza a llamarme. Él me comienza a hablar. Entonces yo ahí comienzo a oír su voz y comienzo a ser direccionada por Él. Entonces, y Él me llama a dejar esa relación, me llama a mí sola. Entonces, bueno, tuve que trabajar eso del duelo, de saber que iba a dejar a esta persona, porque el Señor me estaba llamando, entendía su llamado a mí, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a congregarme, dejo esta relación y con miedos, con temores, porque yo ya tenía una vida acomodada, una vida armada. Y confiando en el Señor. Y dije, bueno, yo entiendo que vos me llamás y voy a vivir para vos y por fe, etcétera. Bueno, entonces me acerco, comienzo a congregarme y comienzo a activar. Yo ahí me presento a los pastores y, bueno, le entregué mi vida en el sentido de la disponibilidad para el Señor. Entonces, bueno, de ahí fue un camino de ida nuevamente. Y de repente, bueno, me viene el servicio. Bueno, y en ese periodo el Señor fue sanando mi cuerpo, fue sanando mi corazón, fue sanando... O sea, tuve que recuperar mi esencia. Dios te restaura, Dios te restaura, te saca los dolores, te saca el novio que no te iba a ayudar en el futuro, en las cosas de Dios. Pero, ¿qué pasó cuando volviste a la iglesia? Sentiste el llamado, el Señor, tuviste que empezar a estudiar la palabra, seminario. Digo, ¿cómo es para...? Hoy sos pastora, estás llevando adelante un grupo de mujeres y estás ministrando la palabra. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Fue un pastor que te vio y te dijo, te voy a levantar de pastora? ¿Cómo fue? Contame un poquito. No. Bueno, en realidad, cuando yo vengo a Cristo nuevamente, digamos, yo ahí me di cuenta que como que mi esencia había muerto. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo la vida de otra persona y estaba viviendo como complaciendo a otra persona y eso no era yo y eso me mató. Entonces, cuando yo regreso, recuerdo muy bien en una reunión que estaba de mujeres que habían preguntado cuál era el sueño, qué sueños tenían. Y yo ahí me di cuenta que yo ya no tenía sueños, que yo había muerto hace mucho tiempo. Y eso me dolió ver que yo no tenía sueños. Entonces, como que yo comienzo a recuperar mi identidad en Dios. Comienzo a recuperar mi identidad en Dios. Comienzo a, como te decía, a sanarme, a fortalecerme, a retomar mi verdadera vida en el Señor. Después, bueno, me vi activando. Después el Señor comienza a hablarme. Primeramente me lo dijo a mí, el tema del pastorado. Me preguntaste si alguien me dijo, te levanto. O sea, me vi en una congregación trabajando en el equipo pastoral. Éramos parte del equipo pastoral que llevamos la congregación adelante. Donde teníamos que, me tocaba desde limpiar hasta predicar, liberar, cantar. Todo lo que se hace, ¿no? Entonces, pero yo nunca había deseado el pastorado ni ningún ministerio. Jamás. Porque de chiquita veía como que siempre eso era para conflicto. Todos querían estar ahí y yo no quería eso. Entonces, de repente me vi haciendo algo que yo nunca lo había pensado ni lo había elegido. Pero sí tenía el amor por, siempre tuve el amor por las vidas. Por las vidas, las naciones, las almas, etc. Entonces, después el Señor me comienza a hablar. La primera vez que el Señor me habla del pastorado fue en una discusión que yo estaba teniendo. Una discusión bien, ¿no? Un diálogo con el hijo de un pastor sobre la Santa Cena, la Cena del Señor. Y recuerdo que yo escucho una voz que yo estaba dando mi punto de vista. Y él me dice, y el Señor me dice, eso lo vas a hacer cuando tengas tu iglesia. Y yo quedé como, ¿what? Hasta ahí no sabía, no lo pensaba, nada. Entonces, y no dije nada. Eso fue lo primero que escuché. Y después comienzo a recibir palabras proféticas del pastorado, que me prepare, que el Señor me iba a sacar de esa iglesia, y así. Y así el Señor fue hablando, confirmando a través de sueños, de palabras, de sentires. Por todos lados el Señor comenzó a hablar. Hasta que lo asumí, o sea, nunca lo negué, nunca lo desee tampoco. Pero entendía que todo lo que venía de parte de Dios, yo lo tomaba para mi vida. Sabía que era lo mejor. Ahí está a tu apóstol Juan Coleman. Está viendo, está mucha gente que está entrando, está saludando, están compartiendo, les agradecemos a todos por estar ahí. Y estamos transmitiendo el canal Marcelo Parrelia, ahí en YouTube, al vivo. Así que estamos a tiempo, son los primeros 15 minutos. Pueden ir compartiendo a otros hermanos para que escuchen el testimonio de la pastora. Amén. Para que sea de bendición, edificación. Pastora, decime una cosa. O sea, ¿cómo empezaste? O sea, el Señor te llama para empezar a pastorear. ¿Cómo fue ese llamado y ponerlo en práctica, no? Bueno, sí. Voy a volver a la pregunta anterior que me preguntaste sobre seminario, si tuve que ponerme a estudiar la palabra y todo eso. Bueno, recuerdo que en la iglesia anterior el pastor había comenzado con disipulados o el ABC. Bueno, y yo me di cuenta que todo lo que se enseñaba para mí era, o sea, en esta iglesia me di cuenta que como que yo ya sabía pareciera, ¿no? Porque sabemos que estamos aprendiendo todo el tiempo. Me daba cuenta que todo era, como que todo lo sabía, todo lo respondía. Era como que ya tenía todo incorporado. Porque como te digo, yo siempre fui lectora de la Biblia desde chiquita. Quizás no entendía lo que leía, pero todo eso fue quedando en mí. De hecho, en mis momentos de mayores crisis, siempre mi refugio era la Biblia. Yo leía, 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 noches enteras leía. Era, como digo, quizás no sabía que estaba leyendo, pero siempre era mi lectura, mi lectura básica. Entonces, yo empiezo a estudiar por mi cuenta. Yo empiezo, fui una apasionada de las escrituras siempre. Entonces, yo comienzo a estudiar por mi cuenta, comienzo a investigar. De repente comienzo a ver que cosas que yo había aprendido no eran de esa forma. Porque uno, tanto escuchar, es como que te ponen un chip, que las cosas son de una manera. Y cuando yo las voy a estudiar, me encuentro con que eran de otra manera. Así que, bueno, y ahí fue un camino de estudio para mí. Porque siempre me gustó el conocimiento. El conocimiento del creador, de su palabra. Y, bueno, seguimos en ese mismo camino. Así que, bueno, y cuando el Señor me llama ya para lo mío, digamos, para que yo asuma mi ministerio, recuerdo que en la iglesia anterior yo sabía que ya estaba la fecha de salida, estaba cerca. Porque el Señor siempre me marcó que me sacaba de ahí, que me iba a sacar de ese lugar. Y, bueno, de repente habían situaciones un poco conflictivas donde yo ya no toleraba más estar ahí. Entonces yo empecé a orar y a decirle al Señor que Él me saque de ahí. ¿Por qué oro de esta manera? Porque siempre traté de no moverme bajo mis emociones, ni de irme de un lugar o quedarme en un lugar si Dios no me lo aseguraba o no me decía. Muchas veces quise salir corriendo de la primera iglesia donde yo vuelvo, pero el Señor siempre me decía que no, que no, que no. Y Él ahí fue formando mi carácter. Yo ahí toleré muchísimas cosas que entendí que fueron permitidas por el Señor para moldearme. Y, bueno, yo siempre, bueno, fui obediente en ese sentido. Y entonces yo empiezo a orar porque yo ya no quería estar ahí. Y le decía al Señor que me saque de ahí. Para eso ya habían pasado bastantes años ahí. Y después viene una profeta y me da la fecha. Me dice, el Señor te dice 7 de febrero. Esa fue la fecha de mi salida. Bueno, y la dirección de parte de Dios era que comenzara en casa, en mi casa, con las mujeres. Así que, bueno, yo comencé los sábados con las mujeres en un espacio que se llamaba La Hora del Café con Shalom Adonai. Y lo que hacía ahí era, yo preparaba té, café, cositas ricas. Y yo les enseñaba. Porque el Señor lo que me hablaba era disipular, disipular gente. Entonces yo invitaba a las que querían venir a aprender de la Biblia. Ese era el espacio. Y venían. Entonces, mientras ellas tomaban el té y comían algo, yo les predicaba. Y así. Y así fue por un tiempo. Después vino la pandemia. Así que, bueno, después comencé otra etapa. Ahí se frenó todo bastante. Por acá estuvimos muy encerrados. Tampoco se permitían las reuniones en las casas. Entonces, yo ahí me congrego en un lugar momentáneamente. Hasta que el Señor me vuelve a inquietar. Creo que fue en el 2018. A ver. No, en el 2020. Yo viajo a Paraguay y en el regreso el Señor me empieza a inquietar que retome lo mío otra vez. Lo que Él me decía es que Él no me había sacado de un lugar para irme a sentar a otro lugar. Entonces, ya no me dejaba ni dormir eso. Que tenía que empezar, tenía que empezar, tenía que empezar. Así que, bueno, con temores retomo. Y con un poco de inseguridades en cuanto a que yo no estaba segura de que yo me iba a establecer en Comodoro. Aquí en mi ciudad. Y dije, bueno, como el Señor me inquietaba tanto que lo haga, que lo haga. Entonces, yo dije, bueno, Señor, confío en vos. Y si en algún momento me querrás sacar, vas a acomodar todo. Y, bueno, y aquí estamos. Y hoy estamos trabajando con el ministerio. Bueno, ya no es más la hora del café con Shalom Adonai, que fue esa primera etapa, en ese espacio, de esa manera. Y, bueno, y hoy estamos como Logos, Rema y Poder. ¿A qué hora están? ¿Qué días? Los sábados. Estábamos los miércoles y sábados, pero hoy, porque estamos recomenzando en otro lugar, solamente los sábados por ahora. Bueno, decime el lugar donde se están congregando para que la gente pueda visitarlos. ¿Un teléfono? Bueno, creo que la mayoría de los que están aquí son todos extranjeros. Yo no puedo ver la gente que está conectada. Pero, bueno, estamos en Calle Alvear. No sé exactamente la numeración. Pero, bueno, estamos los sábados como Logos, Rema y Poder. Y, bueno, es un espacio donde nos juntamos a adorar 19 horas, 7 de la tarde. Perfecto. ¿Y un teléfono? Adoración y palabra. Adoración y palabra. Y mucha enseñanza, más que nada. El teléfono es 2974-70-1393. Perfecto. ¿Y tenés un Facebook que la gente pueda conocerte, escribirte? Sí, hay una página, Logos, Rema y Poder. Ahí está el teléfono. Ahí puede, directamente, está el número de WhatsApp. ¿Qué palabra le podría decir? No pienses en las personas que están aquí. Pensá en los que te van a escuchar después, que ellos le van a invitar a escucharte. ¿Qué palabra le podrías decir a las personas que te van a escuchar, a los jóvenes, a las mujeres? ¿Qué palabra? Bueno, en mi caso, por ejemplo, digamos, haberme conocido, creo que cada etapa de nuestra vida uno conoce diferente al Señor, ¿no? Yo desde niña conocía una parte de Dios, en mi adolescencia conocí otra, hoy conozco otra parte y sé que mañana lo voy a conocer diferente. Por ejemplo, el haberme reencontrado con el Señor a mí me devolvió la vida. A mí me devolvió la vida, me devolvió la alegría, me hizo soñar nuevamente, me hizo disfrutar el día a día conciencia, me hizo amar más al Señor, me hizo amar más mi vida y las vidas. Y algo que a mí me ha direccionado mucho es, por ejemplo, es la búsqueda, la búsqueda incesante de querer conocer más a nuestro Creador y también a uno mismo, ¿no? Porque a través de conocerlo nos vamos conociendo. Por ejemplo, yo veía que el profeta Isaías, el profeta Isaías decía que desde el vientre el Señor lo había llamado y desde el vientre lo había escogido. Pero después vemos en Jeremías que el Señor le dice que desde antes que te formase en el vientre te conocí y desde antes te santifiqué. Entonces, el haber entendido de que yo, de que el Señor me tuvo en cuenta y que soy plan de Dios, soy diseño de Dios aquí en la tierra, me ha hecho comprender muchas cosas del Creador y aún de mi vida. Como decía, estamos en un camino constante del conocimiento de nuestro Dios y también de nosotros mismos. Me ha hecho disfrutar al Señor. Yo lo que te invito es que vos puedas, puedas encontrarlo, encontrarlo, que puedas encontrarlo y que puedas encontrarte, que puedas encontrar tu verdadera identidad. Porque cuando yo no conocía mucho del Señor, a pesar de que lo conocía, o como dijo Job, de oídas, te había oído, cuando lo conocemos más el Señor refuerza nuestra identidad. O como decía el salmista igual, que Él fue quien nos formó. O sea, a mí me cautiva mucho esto saber de que Dios es mi Creador, que Él es mi Formador y que Él es quien me llamó. Yo sé que a mí no me llamó hombre y a vos no te llamó ningún hombre, sino que el llamado viene de parte de Dios. Entonces, yo sé que me debo a Dios y no solo aquí en la tierra, sino que Él desde antes, dice su palabra. Entonces, a mí esto fue como un boom, saber que desde antes el Señor me llamó, desde antes me santificó, o sea, desde antes ya me había apartado para Él. Entonces, yo hoy estoy feliz de saber de que yo le pertenezco a Dios, de saber de que hay un propósito de parte de Dios conmigo aquí en la tierra. Y yo persigo eso hoy, yo persigo la voluntad de Dios, persigo que ese plan que Él estableció un día se concrete cada día en mi vida. Y bueno, que vos te invito a que puedas perseguir lo mismo, que puedas encontrarte realmente con tu Creador, que muchas de las cosas que has escuchado que no sean de oídas, sino que puedas experimentarlo y que puedas encontrar ese sentido, ese despertar y sentirte feliz de saber de que hoy es un propósito más. Hoy es una oportunidad más de disfrutar con nuestro Creador lo que Él ha diseñado para nosotros. Creo que muchas cosas de las que nosotros queremos y deseamos es parte de lo que Él ya ha depositado en tu vida, en mi vida, para que nosotros hagamos. Así que bueno, en resumen, el Señor me ha devuelto la vida, me ha devuelto las ganas de vivir, las ganas de soñar. Y yo soy una mujer feliz, gracias a Dios. He vivido cosas, procesos duros, situaciones muy dolorosas, de las cuales el Señor me ha hecho resiliente, de las cuales puedo ver la mano del Señor que estuvo siempre conmigo. Pero aún en mis errores he conocido al Señor, creo que fue ahí donde más conocí a Dios. Por eso digo que el Señor no se aparta ni nosotros de Él, porque en los momentos más oscuros de nuestras vidas vemos la manifestación de Dios. Dios se mueve en todo lugar y en toda situación. Entonces creo que cada experiencia, cada vivencia ha sido un aprendizaje en mi vida y ha sido un conocer más a Dios, un conocerme más a mí también. Amén. Bueno, qué fuerte, ¿no? Como Dios te fue llevando, ¿no? De una experiencia a otra, ¿no? Para poder llegar a ser hoy lo que sos, ¿no? Una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer consagrada y una mujer que está activando a otras mujeres para poder predicar el Evangelio en tu ciudad. Amén. Amén. Sí, no solo mujeres, familias. Y bueno, mi idea es, yo no quiero que la gente se me pegue a mí, o sea, yo amo a todos, pero mi idea es prepararlos y que ellos vuelen con el Señor, que ellos sean dependientes de Dios y no de mí. Es enseñarles y que ellos vivan, vivan con el Señor. Amén. Que sean libres. Y sí, hay que preparar a los hijos para la vida, ¿no? Y después soltarlos. Entonces vos lo estás preparando para que ellos también hagan sus discípulos, ¿no? Y también puedan crecer y desarrollar su ministerio. Perfecto. Exacto. Por ejemplo, yo recibo muchos mensajes de me pasa esto, me pasa aquello, me siento así. Y yo muchas veces no oro en el sentido de que le digo, hace esto, esto y esto. Ora así, así, así. Lee esto, esto. Pero hago que ellos comiencen a desarrollarse. Porque yo no voy a estar siempre. Entonces, yo, mi satisfacción es de que así o yo me vaya o ellos se vayan de mi lado, yo sé de que ellos tienen herramientas para defenderse en la vida con el Señor. Esa es mi satisfacción. Dejarles algo con que ellos puedan conectarse con Dios en cualquier situación. Perfecto. Maravilloso. Te voy a dejar dos minutos a vos sola para dar tus pensamientos, tus palabras finales. Ya estamos llegando al final. Ok. Ok. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí. No sé quién está conectado, Apóstol. No, yo no los puedo ver. Tenemos conectado a mucha gente. Tenemos al Apóstol Juan Colman, a Bialdemir Fuentes. También tenemos a Elena Gallardo. También tenemos a Gabriela Cajal. Gali. Cristian Godoy. Y el primero que era Maravillas del Hebreo. John Alby, un amigo. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo las voy a responder personal, ministerial. Pueden hacerla. Amén. Pueden escribir aquí. Mientras tanto, vos vas y soltá una palabra, porque tenés un espíritu de profecía dentro de ti. Soltá una palabra para la gente, para bendecir, para lo que está en tu corazón. Amén. Amén. Bueno, tu vida y mi vida es una emanación de Dios. Nosotros somos creación de Dios, somos emanación de Dios. El Señor dice, desde antes, desde el vientre, desde antes que te formen el vientre de tu madre, yo te conocí y te vi por profeta a las naciones. Desde antes te santifiqué. Esta es una palabra que ha marcado mi vida y es una palabra que ha direccionado mi vida. Y yo sé que el Señor te va a ir direccionando. Cuando vos entiendas realmente el propósito por el que estás acá, porque yo sé que muchas veces te encontrás perdido. No sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, no sabes si vas o venís, como dicen. Pero el Señor te marcó desde antes. Por eso es que yo te motivo, te incentivo a que puedas buscar, a que puedas encontrarte con ese sentido. O sea, el poder entender, el poder comprender que no solo que le perteneces a Dios, sino que vos venís del Padre. Algo muy maravilloso es que nos podamos encontrar con el Padre. Jesús adoraba al Padre. Jesús siempre nos invitaba al Padre. El que hace la voluntad del Padre, él decía, los que hacen son mis hermanos. Entonces, el poder agradar al Padre va a dar mucho sentido a tu vida. Que puedas encontrarte con tu Creador. Cada vez que abras los ojos, el Señor se va a manifestar a tu vida. Dios está en todos lados. A veces estamos esperando una manifestación muy sobrenatural. Una manifestación quizás angelical, visible. Pero Dios está en tu vida. Él está dentro tuyo porque vos sos parte de Él. Cuando nosotros podemos entender eso, nuestra vida cambia, nuestra percepción cambia, la percepción de las cosas. Saber que yo respiro porque sigo en su voluntad y el propósito debe continuar. El Señor tiene un propósito con tu vida, ahí donde estás o donde Él te vaya a llevar. Y Él quiere que eso se concrete. Y eso da sentido a tu vida. El Creador que te haya enviado esta tierra no es porque sí. Y no importa los medios por los que hayas venido. A veces pueden ser felices, padres felices, infancia feliz, infancia triste, dolorosa. Pero fue el medio que Dios usó para atraerte. Yo he tenido una infancia dolorosa. Mi infancia no fue feliz. Muchos dicen que es la etapa más feliz. No ha sido así conmigo. Yo siempre digo que mi etapa feliz es hoy. Porque yo hoy decido qué hacer, yo hoy decido quién ser. Entonces, como yo he entendido que vengo del Padre, que yo provengo del Padre, que soy creación de Dios, que soy emanación de Dios, ahí está el propósito. Ahí está el sentido de la vida. Entonces, yo te invito a que vos puedas buscarlo aún más, aún más. A mí el conocimiento, el conocimiento me ha acercado a Dios. Entonces, yo te invito a que vos puedas inquirir, indagar, buscar quién es tu Creador, quién es tu Dios. Porque ahí te vas a encontrar con el sentido de tu vida aquí en la tierra. Y que es mucho y es muy importante. Y nosotros venimos de la luz. Nosotros somos luz. Cuando Jesús viene a nosotros, Él quita toda oscuridad. Y el Señor nos ha hecho, nos ha traído aquí para alumbrar. Entiendo de que somos lumbreras en la tierra. Somos parte de la luz divina. Entonces, invito a que te puedas conectar con eso. En el nombre de Jesús. Muy bueno, muy buena esa reflexión, ¿no? Porque nosotros tenemos que descubrir nuestro llamado, ¿no? Fuimos llamados, ¿para qué? ¿Y por qué Dios me llama? ¿Qué quiere Dios conmigo? Qué bueno toda esa palabra acá, el señor Roberto, también está con nosotros. No sé si lo conoces, pero lo bendecimos. Roberto, sí. No sé. Pero está aquí con nosotros. Que Dios lo bendiga grandemente, igual que a todos los que están aquí. Amén. Estamos llegando al final del programa. Quiero decirle que va a estar publicado mañana, aquí en el canal de YouTube y Marcelo Parrelia. Va a estar editado. Ustedes lo van a poder compartir, se lo van a poder pedir a la pastora Patricia. Para que ella se los pase y lo puedan compartir a otras personas. Déjense usar por Dios. No tengan miedo. Esto es solamente compartirlo y mucha gente va a ser bendecida y transformada. Porque hay muchas personas que no se están congregando. Después de la pandemia hubo un cambio, ¿no? Las personas dicen, bueno, voy a escuchar la palabra y ponen un video en YouTube. Pero falta algo. Falta que alguien imponga las manos sobre tu vida. Falta alguien que te abrace. Falta alguien que te escuche. Falta alguien que ore por tu vida. Falta alguien que esté intercediendo. Saber tu nombre. El pastor, la pastora, los diáconos, los hermanos. Hay un grupo ministerial donde las personas oran. Y yo cuando los hermanos me piden, armo diferentes grupos de pastores de otros países y envío ese nombre, esa petición para que personas puedan estar sabiendo y orando precisamente. Y si vos te quedás en tu casa, nadie sabe. Y entonces nadie puede orar por ti. Y el diablo se aprovecha de eso, ¿sabías, pastora? Exacto, sí, somos parte de un cuerpo y tenemos que estar conectados. Y yo creo que el Señor se mueve de una manera diferente. Porque a veces, como estamos solos, no nos damos cuenta de nuestra condición hasta que nos topamos con la presencia de Dios. El otro día una amiga me decía, ¿por qué cada vez que vamos a la iglesia lloramos? Es inevitable la iglesia. Y yo le digo, lo que pasa es que ante su presencia no podemos esconder nada. El corazón está desnudo ante la presencia de Dios. Y el Señor comienza a trabajar desde ahí, desde el comienzo, desde una adoración, desde una alabanza. El Señor se mueve a través de la música. El Señor se mueve a través de sus ministros. El Señor hace todo. Sana, libera, transforma, te renueva la mente. Creo que no hay palabras para estar delante de su presencia o para elegir ese momento. Yo sé que a muchos, siempre le cuesta el ser humano el tema del congregarse, ¿no? Pero es una cuestión de organización. Y otra cosa, como usted mencionó, el tema de la pandemia, lo que ha traído es que la gente se acomode con YouTube. Entonces, yo creo que YouTube ha sido un mal para muchos. Porque YouTube o las redes, porque sabemos de que hoy todo el mundo habla, porque las redes son gratis, digo yo, todo el mundo sale, habla, y todos escuchan a todos y por ahí son cosas que ni siquiera son edificantes. Y es como que hay mucha información. Yo veo que hay muchos informados, pero poco transformados. Entonces, ellos hablan y tienen conocimiento de las escrituras o de temas, temas espirituales. Pero sus carácteres no están trabajados. Y yo opino de que el carácter es muy importante. El Señor te lo forma dentro de una congregación. Es parte. Yo creo que no podemos huir a eso. Que el Señor ponga al lado tuyo un hermano de que quizás no te banque, o quizás ese hermano no te saluda. Cosas básicas que a un ser humano le enojan. El Señor moldea, moldea los carácteres. El aprender a aceptar a todo tipo de gente, todo tipo de clase social. El Señor, en mi caso, me confrontó con muchas cosas que yo tuve que reaprenderlas. Porque yo amaba a todo ser humano, hasta que después llevo otra vida. Y después me confrontó con situaciones, con gente, con diferentes clases sociales, donde yo me veía como que yo decía, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago con esta gente? Y entonces ahí tenía que reflexionar. Y yo decía, Jesús estaría acá. Jesús amaría a esta gente. Entonces, el Señor hace maravillas en medio de los hermanos. Creo que es necesario, es parte. No es el todo, no es el todo para nada. Es parte, es parte. El congregarse. Cristo organizó la iglesia, ¿no? Y dice, la Biblia dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, es lindo cuando vos vas y encontrás a esa otra persona, y por ahí es una diácona, y llora por vos, y te alienta, ¿no? Porque no siempre sos pastor, estoy todo el tiempo bien, ¿no? Hay momentos que uno también tiene su caída emocional, ¿no? Que vos decís, pero las cosas no se están dando, y buscas a Dios, y parece que el pastor está en un desierto, ¿no? Porque te habrá pasado, ¿no? Que vos misma lo dijiste, te tenés que apartar, porque hay mucha gente que habla de todo. Entonces, vos necesitas escuchar hablar a Dios a tu vida. Moisés se apartaba para escuchar a Dios. Cuarenta días, veinte días, estaba en el monte Sinaí, escuchando, buscando de Dios. Y eso necesita cada líder, no es solamente Moisés o cada pastor, no. Cada líder necesita buscar a Dios, escuchar la voz de Dios, porque el plan de Dios para mi vida, que estoy en Río de Janeiro, no es el mismo que estar en Argentina. La gente es diferente, la psicología de las personas es diferente, la cultura es diferente. Entonces, todos somos igual delante de Dios, pero hay diferencias. El corazón también opera, vamos a decir así, diferentes gobernadores, ¿no? De las tinieblas, en cada país, en cada ciudad. Y eso tenemos que enseñarlo a los hermanos, a las iglesias, y ponerlo en práctica para atarlos y orar juntos. Entonces, yo, escuchando una palabra en YouTube, no voy a aprender esas cosas. Ahora, si venís a mi canal, vas a aprender, porque de eso hablamos todo el tiempo. Exacto. Amén. Exacto. Así es. Y otra cosa es esto, que hay un salmo que dice que él hace evitar a los desamparados en familia. Yo creo que el Señor nos da una familia de la fe también. Por ejemplo, nosotros entendemos que somos todos hermanos. No importa si alguien tiene ministerio o no, somos hermanos. Entonces, eso es algo lindo que se vive. El saber de que, por ejemplo, yo sé que te tengo a vos ahora en Brasil, sé que sos mi hermano, sé que puedo contar con vos y viceversa. Sé que los hermanos pueden contar conmigo. Hay gente que se ha criado sin padres, sin madres, sin hermanos o extranjeros que no tienen familia y el poder, uno brindarle el amor. El amor que uno sabe que necesitan, ¿no? Yo creo que el Señor hace maravillas cuando somos entendidos. El poder amar, yo siempre digo que el amor es un poder, es poder de Dios. Y digo que no muchos lo conocen. Pero el amor, yo creo que, bueno, como dice su palabra, ¿no? Cubre multitudes de pecados. Nosotros cuando amamos, es Dios. Dios es amor. Dios está ahí. Dios se mueve en medio de nosotros cuando yo amo a mi prójimo y cuando me dejo amar también. Porque hay personas que no se dejan amar a causa de las heridas que traen. Pero el Señor rompe todo eso. En medio de su presencia es donde Él va rompiendo y nos va puliendo. Pero creo que hay una importancia del tratarnos, el compartir. Es necesario. Yo sé que hay mucha gente solitaria acá. Yo, de hecho, soy bastante solitaria. A pesar de que soy sociable, me gusta mucho mi soledad o mi privacidad, vamos a decirle. Es como que me gusta ir a visitar gente. Pero después ya quiero mi espacio. Me gusta mucho conectarme con Dios, con su palabra, con lo que yo estudio, con lo que yo investigo. Ocupo muchas horas de mi día en eso. Soy feliz con eso. Pero entiendo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo a solas. Hay un tiempo con los hermanos o con gente. Así como decía, el congregarse es parte. Es un pedacito. Lo mayor es mi relación con Dios. Pero, bueno, tratamos de ser equilibrados con todo. Amén. Y acá te voy a contar quién es Roberto. Es un misionero de nuestro ministerio. Yo, como él no se identificó, no sabía. Hay tantos Robertos. Entonces, él lo que está diciendo es, un creciente que tiene en su mente, en su vida, la buena y perfecta voluntad de Dios, el Señor vive conectado con el Espíritu Santo. O sea, nosotros vivimos conectados con el Espíritu Santo, a través del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Exacto. Y a través de eso somos direccionados. Y somos enseñados. Él nos va guiando. Por eso es importante ser sensible a su voz. A veces cuando estamos en medio de tanto ruido no podemos. Pero el poder, esto, de tener la intimidad, la privacidad, el silencio o el preguntar. Porque sabemos que el propósito de Dios es tan amplio que él en cada tiempo con nosotros se va a mover de una forma diferente. Aún quizás hoy te llama el pastorado, mañana te da un apostolado. Entonces, hay mantos temporales. Y hay que ser muy perceptivo a ver en este tiempo, Señor, ¿qué querés conmigo? ¿Cómo querés que me mueva? ¿Qué querés que haga? O sea, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien direccionada? ¿O querés que haga? ¿O que deje de hacer aquello? Creo que eso es importante igual. El ver si estamos bien plantados, digamos. Pero, bueno, excelente eso de tener al Espíritu para poder ser guiados. ¿Qué te parece si en este espíritu oramos para que el Señor bendiga todo lo que hemos hablado? ¿Amén? Amén. Amén, oramos. Por favor. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por este espacio. Bendecimos, Señor, tu santa presencia en medio de nosotros. Damos gloria, damos honra, damos alabanza, Señor, Señor, pleite, sí, a ti, Señor, que eres el amado de nuestro corazón, el amado de nuestra alma. Tú eres nuestro creador, eres nuestro formador, eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestro respirar, eres nuestro sonreír. Y aún, Señor, en medio de las lágrimas, tú eres Dios, tú eres padre, Señor, tú eres amor. También eres corrección, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los procesos de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has acompañado hasta este día, Señor, y lo vas a seguir haciendo hasta el día en que tú vengas o hasta el día en que decidas llevarnos, Señor. Yo oro, Señor, por todos los que están escuchando. Oro por los que van a escuchar, Señor. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos. Dios, te pido, Señor, que tú seas su guía, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú traigas un despertar en los que están dormidos, que tú los levantes, Señor, y que tú, Señor, le muestres el propósito, Señor. Te pido, Señor, que ellos puedan despertar a su esencia, Señor, que eres tú, Señor. Que ellos puedan despertar al propósito, Señor, por el cual tú lo has llamado, Señor. Sabemos que todos, Señor, tenemos una misión diferente. Todos, tú te mueves, Señor, de una forma muy particular. Sabemos que no hay reglas para todo, Señor. Tú eres un Dios creativo. Tú eres un Dios, Señor, que tiene una relación única, Señor, con cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor, de una manera mayor. Y que tú estés respondiendo, Señor, las preguntas de todos, Señor. Las preguntas, Señor, de todos los que tengan interrogantes, Señor, a causa de su llamado. A causa de su misión aquí en la tierra, Señor. A causa del para que han venido, Señor. Te pido, Señor, que tú comiences a manifestarles, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro que cada uno, Señor, comenzará a vivir de acuerdo a tu propósito, Señor. Seas tu Espíritu Santo guiando, revelando, hablando, en sueños, en visiones, por la palabra. En el nombre de Jesús, por sentires, por profetas, Señor. Habla a tus hijos, Señor. Habla a tus hijos, Señor. Direcciónalos y levántalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, pastora, por este tiempo maravilloso que nos has dado, ¿no? Tu tiempo, tu atención. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, apóstol. Gracias por la invitación. Dios te bendiga mucho. Igual. Amén. Y, bueno, llegamos al final de este programa. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que lo puedan compartir. Mañana va a estar editado en nuestro canal. Dios los bendiga. Paz de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.